Tendremos un caso abierto. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les hablo a su amigo el licenciado Juan Parodi, Nativitas, transmitiendo completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Tecitlán, Puebla. Y ya saben, queridos amigos, en ninguna otra estación de radio, más que aquí en la Québuena, en el 95.1 de su FM. Qué bueno, queridos amigos, que nos estén acompañando. Un saludo a nuestros amigos taxistas. Gracias, hace un momento ya me dirigí yo a esta estación de radio y me dicen, licenciado, por ahí unos saluditos. Claro que sí, con todo gusto a todos ustedes. El día de hoy, queridos amigos, vamos a platicar lo que es el sobrecimiento penal que les habíamos prometido la semana pasada y que sin querer nos metimos con otros rollos y la verdad es que ya no tratamos el tema. Bueno, ¿cómo se da esto, queridos amigos? Miren, el derecho penal, en sus orígenes, para que nos entendamos, pues surgió como la necesidad de castigar aquellas conductas que nos lastimaban, que nos laceraban. Incluso algunos códigos en otros estados, incluso el estado de Puebla, se le ha llamado Código de Defensa Social, no necesariamente Código Penal. Actualmente regresó a ser Código Penal, ha ido teniendo sus variantes. ¿Por qué Código de Defensa Social? Bueno, porque precisamente estas conductas que estos códigos regulan son aquellas que nos lastiman mucho. Por ejemplo, la violación, cuando uno lacera la libertad sexual de la otra persona, bueno, pues la verdad es que muchas niñas, muchos niños se quedan con traumas para toda su vida. El privar de la vida a otra persona. Y uno de los delitos que yo creo que más, más nos ha pegado es el secuestro. Porque, pues qué horrible ha de ser saber que ese familiar tan querido está en manos de unas personas que no se sabe de cuál va a ser su destino. Por eso es que se castiga tanto. Pero estas conductas, queridos amigos, nacen precisamente en el que se necesita hacer penas, es decir, castigos. Por eso se llama Derecho Penal. En sus orígenes, así se llama. Porque es como cuando un niño se porta mal, le das un castigo. Entonces merece una pena. Aquel que priva de la vida, pues el castigo es ir a la cárcel. Entonces, obviamente, queridos amigos, para castigar a una persona, también no se le puede castigar así de fácil o así de sencillo. Muchas ocasiones la sociedad, el público en general, no entendemos porque si nos damos cuenta que determinada persona privó de la vida, o robó, o violó, dicen, licenciado, yo no entiendo por qué las autoridades no actúan y esta persona, este sujeto, ya debería de estar en la cárcel y quisiéramos que ahí se quedara para toda la vida. Bueno, queridos amigos, porque para eso, pues también se necesitan pruebas que demuestren la responsabilidad de una persona. Porque de lo contrario, caeríamos también en el absurdo de que cualquier persona señalaría a otra sin pruebas, simplemente por un chisme, puede ser por una mentira, porque me cae mal, y ya, por ese simple hecho, cualquiera entraría a la cárcel. Entonces, bueno, ya tuvimos de ejemplo en la época medieval, hace muchos años nuestra humanidad vivió una época en la que por eso se le llamaba cacería de brujas, porque si tú querías perjudicar a alguien, simplemente tenías que decir que aquel vecino, aquella vecina, hacía brujería. Y como eso estaba muy penado, llegaba el tribunal de la Santa Inquisición y, sin pruebas, prácticamente con la sola afirmación, se la llevaba a esta persona y la torturaba de tal manera que esa persona prefería mentir y aceptar su culpabilidad, pero que la dejaran de hacer sufrir. Preferían morir, imagínense nada más. Entonces, a ese punto se llegaba y que hacía el tribunal de la Santa Inquisición, decía, ya ves, ya ves, mira, ya ves como si eres bruja, ya ves como si eres brujo, ya ves como si tienes pacto con el diablo, no lo querías aceptar, ya lo aceptaste, mira, te quemamos la mitad de tu cuerpo, pero lo terminaste aceptando. Eso era lo que necesitabas, ¿no? Qué horrible, queridos amigos, la verdad es que la historia de la humanidad está plagada de una serie de situaciones que no quisiéramos recordar, pero que fueron horribles. Pero que en la realidad, ahora en nuestra nueva sociedad, hace precisamente que aquellas personas que son presuntos culpables, presuntos responsables, tengan una serie de derechos, una serie de garantías, que a veces, muchas veces, nosotros no las entendemos, pero que consisten precisamente en que no pueden ir a la cárcel así nada más, porque sí, tiene que haber testigos, tiene que haber dictámenes, tiene que haber una serie de pruebas que demuestren precisamente que es culpable y entonces sí se le va a castigar. En ese entendido, queridos amigos, el derecho penal tiene un grose de investigación. Se inicia esa investigación con el señalamiento que se hace de parte de alguien que sabe lo que sucedió, le dice a la policía o le dice a la fiscalía, mira, fiscal, fíjate que ocurrió esto y esta persona violó o esta persona mató. Y entonces el Ministerio Público inicia una investigación. Si de los datos de prueba que arroja la investigación se desprende que hay la posibilidad de que efectivamente se cometió el hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que esa persona lo cometió, entonces le van a dictar auto de vinculación al proceso. Que no es otra cosa, queridos amigos, más que hasta ese momento de la investigación sí se desprende que tú eres posible responsable. Hay, dice la ley, indicios, fíjense, indicios razonables. Es lo único que se necesita en esa primera etapa. O sea, indicios razonables que así permitan suponerlo. O sea, posiblemente. Entonces vamos a continuar con la investigación. Y entonces se inicia una segunda etapa que le llamamos nosotros etapa complementaria de investigación, en el que finalmente en dos, tres, cuatro, lo máximo son seis meses, se culmina la investigación. Y después de que se ha terminado, se desprende, si existen elementos, nosotros llamamos medios de pruebas suficientes como para llevar a juicio a esa persona. Pero, ¿qué pasa cuando el fiscal termina la investigación y se rasca la cabeza y dice, pues realmente no hay pruebas suficientes, no hay elementos suficientes como para llevar a persona a juicio? Bueno, ahí está, queridos amigos, lo que entra, lo que es el sobrecimiento. Que no es otra cosa más que una vez que se ha terminado la investigación, el Ministerio Público no cuenta con los materiales suficientes necesarios. Al principio sí tenía que esos datos de prueba recabados en un origen eran suficientes para dictar autos de vinculación a proceso, nada más. Porque, vuelvo a repetir, para ese momento solamente se necesitan indicios razonables. Pero para el cierre de investigación, no, ya no. Ahí sí se necesitan medios de prueba. Y cuando el fiscal no cuenta con ellos, entonces tiene que cerrar el caso, que es lo que significa el sobrecimiento, y archivarlo. Es prácticamente una resolución en la que se acaba el asunto ahí, se termina ahí. Pero no solamente lo puede solicitar la fiscalía, queridos amigos, también lo puede solicitar la defensa. Nosotros, como abogados penalistas, nos ha tocado ya llevar los asuntos incluso en el que a veces la fiscalía esconde algunas pruebas favorables al acusado, en ese momento ya, y no las ha hecho notar al juez, ni tampoco las ha descubierto a la defensa. Pero nos ha tocado asuntos en los que incluso se hacen dictámenes, porque te ponen fotografías, oye, ¿quién disparó? Y te ponen ahí 10, 12 personajes, y tú vas viendo la fotografía de cada persona, y dices, ah, ya reconocí, es, por ejemplo, la número 5. La persona que yo me acuerdo que vi que disparó, es la número 5. Y luego viene otro testigo, y le hacen lo mismo con las mismas fotografías, ah, es este. También existe la posibilidad, por ejemplo, de que pongan individuos, no sé, si el acusado es una persona alta, delgada, bueno, lo ponen con otros sujetos muy parecidos a ellos, se llama reconocimiento. Igual, si es un asunto delicado, se hace a través de una cortina, en donde el que va a señalar a la persona, no lo pueden ver, los sujetos que están ahí, en la pared, y él, una vez que se van los sujetos, le preguntan, obviamente les ponen un número aquí, enfrente, y ya le dicen, ¿qué número? ¿reconociste a alguien? ¿Primero? Sí. ¿A quién reconociste? Al número 3. ¿Por qué? Ah, pues, lo reconozco plenamente como una persona que ese día yo vi que entró al banco y disparó. Y bueno, ahí están, queridos amigos, algunas de las investigaciones que se hacen por parte de la fiscalía para encontrar medios de prueba, para llevar a juicio a los acusados, a los responsables. Pero, si no lo hay, si se termina la investigación, y la persona está detenida, y no encontraron esos medios suficientes, se tiene que dictar el sobrecimiento, el asunto se tiene que archivar. Bueno, ahí está, algunas, les comparto algunas de las cosas que pueden pasar en un proceso peníntico.